Hola, hola, buenas tardes, noches a todos, ¿cómo les va? Acá andamos con frío en Córdoba Hoy, perdón que estoy media como en pausa Pero la verdad es que voy a dormir una siestita y estoy como Todavía despertándome, hoy vamos a estar ni más ni menos que con el opuesto Jacinto Luque Así que espero que de a poquito se vayan sumando a la transmisión El mate que no puede faltar Pero vayan, a medida que se vayan sumando Si es que se van sumando, esperemos que sí Me pueden ir contando dónde están Qué tanto frío hace ahí donde están Acá en Córdoba está bastante fresco Tuvimos una jornada bastante fría Aunque al mediodía salió el salsito y más o menos Este zafó, pero hasta se vinieron los fríos definitivamente Saludamos a Sara Godoy A Dieguito González A Steve, hola, café, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Esperando que podamos volvernos a juntar acá en los vivos del rincón, querido café Y bueno, más que nada esperando al invitado especial A Leopoldo Luque También se sumó S. Barraza Nahue, buenas a todos Cuéntenme, ¿está fresco por dónde están? ¿Desde dónde nos están mirando? ¿Y qué tanto frío hace? Bueno, creo que vos café estás en... En Colombia está caluroso o no O está frío ya Nunca me acuerdo Si tienen la misma estación climática que acá en Argentina O está invertida Pero bueno, me pueden ir diciendo Mientras sigo con el mate Para estirar Feliz Día del Locutor Que hoy es el Día del Locutor, ni más ni menos Así que un saludo para todos ellos ¿Quieres probar el mate, Steve? Venite Venite a Argentina Y vas a tomar un montón de mate Nahue de Merlo Merlo en Buenos Aires O Merlo San Luis No, ¿qué café? Café Vos me tenés que traer cerveza Ya quedábamos en eso Ya lo habíamos conversado Están en verano Ah, sí, era invertido Bueno, la debes estar pasando un poquito mejor que nosotros acá en ese sentido De Buenos Aires Merlo en Buenos Aires Bien ¿Estaba lloviendo allá o ya paró de llover? Está Está calentito el mate Creo que me pasé con el calor del agua Bien, vamos a seguir esperando un ratito A ver si se suma entonces Leopoldo Jacinto Luque A ver si me llevo Vamos a La televisión en vivo es así A ver si me llevo algún mensaje o algo A ver, a ver A ver, a ver No, por el momento nada No se asusten si ven que me sumo al vivo en vivo Pero porque estoy desde mi otro celo A ver Ahí aparezco Entonces voy chequeando que esté todo bien Que más o menos ande Ande tranquila cosa Mirá, aparecí y me reí encima Saludos a las chicas de Argentina de Merlo Les mandamos un beso enorme a las chicas Bueno También lo que pueden hacer Si quieren hacerle alguna pregunta a Luque Me la pueden escribir Y después lo vamos a Se las vamos a estar preguntando En el transcurso del vivo Espero que se sume en breve A ver, a ver Se me ve raro Es raro verme Se extraña Bueno Mientras esperamos Hay algo que me quiera preguntar Podemos charlar Ayúdenme a estirar Diego, vos que estuviste el otro día en mi posición Ayúdame a estirar Contame algo Decime algo Si no me voy a quedar acá Van a ver el vivo De como tus mamás te se van a aburrir un poco Y con mis pelos Encima que nunca se que hacer con ellos A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Vamos a mandar un mensaje Ay no No lo tengo acá agendado Ah Ah, Nahuel es el DT de Argentina De Merlo Hola Nahuel Con más razón te saludo ahora ¿Todo bien? Hola Mariana Godoy Que se sumó Mi wifi Hermosa y bella No tengo acá el El A ver Perdón, eh Pero bueno, como les digo Esto es En vivo Te mando un mensaje Perdón, eh Hola Ramiro Sí, ya lo vamos a entrevistar Nahuel Desde ya te avisamos Que en breve vas a estar Del otro lado De los De los Vivos del rincón No te nos vas a escapar, eh Todo bien acá esperando al crack Dice Estamos todos esperando al crack Hola Wife ¿Cómo anda todo? Llegan los mensajes A ver Estoy viendo si me llegó a mandar algún mensaje Que tuvo alguna demora Pero bueno, supongo que Ya se debe estar por conectar Como les digo, mientras tanto Ayúdenme a estirar Háganme alguna pregunta Si comentamos algo Si charlamos de algo A ver A ver, a ver Bueno Me está tirando una buena idea El señor Eh Steven Cardona No me voy a saber A ver Vamos a Hacer un Mientras esperamos que se sume Leopoldo Jacinto Luque Recibimos En nuestros estudios El señor Café Hola Café ¿Qué tal Mar? No se me ve ¿Cómo estás? A ver Conecto Perfecto Eso ya es algo Muy bien ¿Cómo andas? Todo muy bien Con una tarde un poquito fresca Porque hace unos minuticos Cayó una brisa Que levanta más calor Pero Bueno, no sé El clima está bastante raro Tú sabes que lo combia Lo combia Y hasta en eso Está un poquito loco el asunto Sí Ahí te saluda Mariana Te saluda José Y ahí se sumó también Flor A la transmisión Besos Un saludo para todos ellos Y para Flor Y para Mariana Yo creo que tenemos que Incluirlas también En el tema de las cervezas No sé cómo vamos a hacer allí Hacemos Lo que llamamos aquí en Colombia Una vaca Una recolecta Pues para poderlas incluir Está bien No Hacemos así Me pasas a buscar por Córdoba Y nos vamos a Buenos Aires O nos encontramos todos en Buenos Aires O se vienen todos para Córdoba O mejor aún Nos vamos todos a Colombia Cualquiera de las anteriores Me quedaría Perfectamente José José El Pepe Toscano Se suma también Nos vamos todos a Colombia Me parece Sí, no No hay ningún inconveniente Entre más personas Se sumen mucho mejor Ahí me van a disculpar Sí un poquito Peludo No sé por qué quedé así Pero bueno Ni modo ¿Cómo están las cosas allá, Steven? Además del clima caluroso Esto es una locura En términos generales Y hablando un poquito de fútbol Pues a la expectativa De lo que va a pasar Aquí está muy incierto El regreso del fútbol colombiano Ya hay algunos equipos Que iniciaron con El paso número cero O la fase cero Que es la revisión Y los protocolos de bioseguridad Con algunos jugadores Y estamos en eso Esperando a ver qué pasa Tuvieron que asumir Los clubes la batuta Para poder iniciar Porque lastimosamente Carecemos de directivos futboleros Tenemos más politiqueros Gente que estaba de política Pero de fútbol poco Dirigiendo el fútbol profesional colombiano Curioso el caso Y estamos a la espera Se dice que La primera semana de septiembre Podría volver el fútbol a Colombia Pero Eso Es tentativo Realmente no sabemos Si vaya a ser así o no Porque de hecho se decía Que regresaría a mitad de agosto Y bueno ya lo pasaron Para septiembre Con el tema de la cuarentena ¿En qué fase están? En general Aquí nos están regalando Están regalando Dosis de cuarentena Cada 15 días Y lo más seguro Es que De seguir así Perfectamente podríamos irnos También hasta septiembre Así que Ya eso sería Determinación del gobierno nacional Vamos a ver Qué pasa al respecto Pero aquí nos están dando Dosis cada 15 días Pues faltan 15 días Y faltando 3 o 4 días Para acabarse Dos 15 Sale el presidente A decir Vamos 15 días Y así sucesivamente Pero hay que decirlo Ya la gente no está Respetando la cuarentena Es de entender La gente O el argumento es Si me voy a morir de algo Prefiero morirme de COVID Y no de hambre Y la gente está saliendo A rebuscársela Porque está Bastante difícil El tema social Aquí en Colombia Bueno acá Hace un tiempo Era igual Estaba Salía Luberto Fernández Y cada 15 En realidad Cada 12 13 días Perdón Extendía Dos semanas Más la cuarentena Pero bueno Hubo Un acatamiento Bastante alto En Argentina Creo que Se habló Hasta del 80% Entonces Eso Generó Que se pudiera Controlar Dentro de ciertas Dentro de los parámetros Que se esperaban El tema De los contagios La famosa curva Bueno y ahora Ya depende De cada provincia Acá por ejemplo En Córdoba Estamos en fase 5 Que es distanciamiento social Se abrió la actividad En un 70% Más o menos La actividad laboral Pero en Buenos Aires Por ejemplo No En Catamarca Que estuvo 100 días Sin contagios Recién hoy No sé si ayer o hoy Se supo el primer caso Entonces Catamarca En estos 100 días Tuvo otro tipo de vida Y bueno Según cada lugar Se va viendo Para que te hagas una idea Entiendo Si no me equivoco Esta semana Pasaron un informe En el que al parecer Colombia Ya superó Al sitio Donde nació Todo este problema Entonces Es un asunto Bastante grave No sé si Quepa la comparación Pero nosotros Tenemos aquí Un problema Que ustedes Ya tuvieron Con Macri O sea Nosotros tenemos El Macri Criocho El Macri Colombiano Para que de pronto Me entiendan un poquito Más La problemática Que tenemos acá Y que el asunto En vez de mejorar Pinta A desmejorar Lastimosamente Se tuvo 3 meses En los que Uno esperaría Que el gobierno nacional Que hubiese tomado El tiempo De evaluar Que iban a hacer En el momento En el que llegara El tipo más alto Que lo que estamos viviendo En este momento Seguramente va a ser Ya lo vivimos en junio Seguramente va a seguir en julio Y muy seguramente Va a ir hasta agosto Un momento más alto De más auge De la pandemia Y la segunda vez Que el gobierno nacional No supo Manejar esos 3 meses Que los que la gente Obedeció Que los que la gente Con todo y miedo Que quedara Los lugares Pero ahora La gente simplemente dice Que aproveitaron 3 meses Para hacer Diabluras Que el gobierno Que ha desaparecido Dinero Una cantidad De cosas impresionantes Que la gente Ya no da más Dicen Vamos a morir Que algo que sea Entonces De COVID Morirme de hambre Pero Morirme de COVID Pero básicamente Para Para resumirlo Tenemos el problema Que ustedes tuvieron Con Macri Nosotros tenemos Nuestro propio Macri Aquí en Colombia Y se complica Se complica La cosa que también Pueden meterse En terreno De política Y todos Tenemos una opinión Y una forma De analizarlo Y de sintetizarlo Viste Es como Un terreno Bastante Enlodado Pero bueno Si Se entiende A lo que va Como que El Estado Lo más curioso Del caso Maru Es que Una cosa Va ligada A la otra En este momento Estamos viviendo Una situación Políticamente hablando Muy parecida A la que estamos Viviendo con el fútbol Es decir El aspecto político Está afectando Todas las esferas Aquí en Colombia Entonces Nos encontramos Con directivos Ya metiéndonos En el tema fútbol Que están más preocupados Por ver Cómo se van a sostener En el cargo Por la cantidad De inconvenientes Políticos Que tienen Que buscar soluciones Para el fútbol Entonces pasa exactamente igual El gobierno Tuvo tres meses Para buscar soluciones Para esta etapa Donde iba a estar en auge Los números de contagio Y en el fútbol Pasa igual Hubo tres meses En los que El presidente De la DIMAYOR El doctor Jorge Enrique Vélez Debió haberse sentado A decir Bueno ¿Qué vamos a hacer En estos tres meses Que tenemos Para que el fútbol Vuelva lo antes posible? No El señor se dedicó A buscar Que no lo sacaran Del puesto Y si miramos Más hacia arriba En la Federación Colombiana La historia Es exactamente igual Entonces Son muy parecidas Las historias Tristemente Debo decir El panorama No pinta bien Ni social Ni políticamente Ni en el fútbol No digamos Tampoco Que la cosa Muy bien Bueno Es como que La pandemia Demostró No es que demostró Sino como que Permitió Que se vieran Todos estos inconvenientes En su dimensión real Lo que estábamos Tratando de tapar Meter debajo De la alfombra Empezó a hacer lío Debajo de la alfombra El piso Se empezó a mover Y ya no se puede Entrapar Sí Sí Totalmente Sí Total Y de hecho Es muy curioso Porque por ejemplo Aquí hay una preocupación Dentro de las tantas Que hay Mucha gente Rasgándose las vestiduras Diciendo No es que Por ejemplo Colombia perdió La sede Para ser mundial En 2023 Una Coherencia total Y muchos decían No pero es que Creo que tú eras Una de esas personas Que decías Que es el primer paso Para ser visible Mira La razón por la cual La federación colombiana De fútbol Estaba buscando Incluso vendió mentiras E incluso conmebó La valor de esas mentiras Porque mandaron una carta Reclamándole a la FIFA Que cómo era posible Y enumeraron Punto a punto Todo con mentiras La razón por la cual Estaban buscando Esta candidatura O ser sede No era más Que por tratar De tapar un poco Los procesos legales Que hay acá En este momento En contra De los directivos De la federación colombiana Entonces Son muchas cosas Que esta pandemia En vez de Demostrar la cara amable Está mostrando Lo que realmente somos En eso coincido contigo Y hay problemas de fondo Y problemas estructurales Muy grandes Yo quiero verlo Por el lado positivo Y es Esta es la oportunidad Para hacer reestructuraciones Reales Pensando en mejorar Porque entre otras cosas Yo creo que el fútbol colombiano Podría ser mejor Pero lastimosamente Carecemos Que sepan de fútbol Y tenemos más bien Se está recortando Steven A ver ahí ¿Me escuchas bien vos? Sí, me escucho bien Ahí te escucho Sí, está como Que se te está Entrecortando No sé si será Mi internet O el tuyo A ver Ahí Ahí se corre Bien No, bueno Acá Mariana dice Que Colombia Es una sucursal De Argentina Aparece Sí, en muchos aspectos En América Latina En Sudamérica Sobre todo Es como que compartimos Los mismos Los mismos inconvenientes A nivel institucional Sobre todo Con respecto al tema Del fútbol femenino Y si Colombia Ha demostrado algo En estos últimos años Que tiene una capacidad En el fútbol femenino Enorme Tiene recursos humanos Más que suficientes Para sobresalir Como pasa en Chile Como pasa en Paraguay Ni hablemos de Brasil Y en vez de ponerse debajo Y hacer subir Ese potencial Lo están como No, lo están como no De hecho Lo tiran hacia abajo Bueno, lo hablábamos En su momento Lo que pasaba Con Atlético Huila Equipo campeón De la Copa Libertadores Y todo lo que pasó Alrededor No solamente En el tema De los premios Sino con todo Lo que pasó Alrededor Está como que Realmente No se sustenta Pero no porque No sea sustentable La disciplina Sino porque No hay interés En hacerla sustentable Y bueno El Mundial de Francia Vino a demostrar Que desde Desde la perspectiva De negocio Es un negocio Así que quizás Por ese lado De a poquito A paso lento Se pueda generar Un cambio Y un crecimiento Ojalá Ayer decía Maru En entrevista Con un medio importante Acá de la ciudad En el corrillo de Mado Decía el profesor Andrés Susme Técnico de la América Femenino Que Es muy difícil Salir a vender Un proyecto deportivo Cuando tú Como empresa Le preguntas Al técnico Bueno listo Está bien Yo quiero Patrocinarlo Yo quiero pautar Con ustedes ¿Cuánto tiempo Dura el torneo? No pues que no sabemos Cuando arranca No Que arranca en enero ¿Qué dicen Los empresarios? Perfecto Cuando arranca el torneo Hablamos Entonces Reitero Una cosa va ligada A la otra Aquí lastimosamente Hay ese potencial humano Pero no se está utilizando De buena manera Pero cuando llegan Los logros Entonces si aparece Una cantidad de gente Sacando pecho Aparece una cantidad De gente diciendo Es que son las jugadoras Es que son colombianas Orgullo patrio Pero cuando hay que Apostarle Hacer algo serio No aparece Mira el caso De la gente Es un caso Lamentable Entre otras cosas Porque ellas No van a participar Habiendo Si va a haber competencias Para ellas este año Esperemos que sí Por eso Para que haya competencias Para ellas Debe iniciar el título masculino Y un mes después Arrancarían ellas Volviendo a Tres de Huila Ya el presidente Huila dijo Que no van a competir Este año Y las jugadoras Se dieron cuenta Tres días después Por medio de comunicaciones Cuando llaman El presidente Del Huila Y lo confrontan Con una jugadora Del Huila Que sale al aire La jugadora Y dice Mira es que no nos contestan Los teléfonos No nos dan razón Nosotros estamos Nos enteramos Por medio de que El equipo no va A competir este año El presidente Se enoja Y dice que A esa emboscada No le gusta Entonces Se queda uno Con ese sin sabor Maru De tener un equipo Que es campeón Del club colombiano Lo que acabas de decir Campeón del club Libertadores Que difícilmente Por no decir que imposible Eso lo alcanzaría El equipo de Atlético Huila masculino Y el trato No es El que deberían tener La jugadora Y eso por decir Que solamente Una historia De un equipo Ya Que de alguna forma Se ha logrado Con solidar en Colombia Y ahí La actitud Es triste Realmente Es muy triste Lo que pasa Por ellas Por eso Es ponderar Los que Que si respetan Los tratos Que si respetan Los que creen En procesos Caso Atlético Nacional Caso América de Cali Que no le apuestan A Divisiones menores De hecho América tiene Jugadoras Desde muy pequeñitas Las van llevando Algo que me parece Si es un panorama Bastante Amplio El que hay que analizar Bueno Steven Ahí llegó El señor Leopoldo Pero esto no queda acá Lo vamos a seguir La charla En breve Te agradezco mucho Por hacerme la pata Para ayudarme a estirar Y bueno En estos días Volvemos A comunicarnos con vos Porque siempre es un gusto Charla Claro que si Mario Un abrazo para ti Y para todos Chao Gracias Steven Un abrazo enorme Un beso por allá Bueno ahí despedimos Al señor Steven Cardona Y vamos a pedirle Al señor Leopoldo Luque Que se unió Si Este Puede enviar La solicitud Para sumarse a la transmisión A ver Leopoldo si estás ahí Se me mueve mucho el teléfono No sé por qué Creo que está mal apoyado Ahí está Ahí va queriendo Así que bueno Leopoldo si estás por ahí Por favor envíanos La solicitud Para sumarte a la transmisión Y pasaba Steven Cardona Café Desde Colombia Contándonos Contándonos un poquito La situación Tanto social Como futbolística De De los clubes De la DIM Que es Lo que vendría a ser la AFA Pero colombiana Así que muchísimas gracias Steven Y le vamos a dar entonces La bienvenida Al señor Esperen que agarre A ver A ver Ahí está Bueno Bienvenido Señor Leopoldo Jacinto Luque ¿Cómo le va? Muy bien Buenas tardes Perdón por Por este Haberlo hecho Esperar Pero se me No hay problema Se me 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 No hay ningún problema Como decimos En la televisión Entre comillas El tiempo es tirano Pero bueno Bienvenido Muchas gracias Por este ratito Que nos vas a regalar ¿Cómo estás? Bien Este Bueno Con esta pandemia Que nos Tiene mal Pero Este Hay que tener Y esperemos Que termine pronto La última vez Que cuando tuve La oportunidad De hacerte Esa nota Tan linda Que te hice Hace tiempo Estabas residiendo En Mendoza ¿Seguís allá? Sí Sí Yo la estoy Radicado En Mendoza Este Ya me Ya me dieron Los papeles De adopción Está bien Así que Sí Estoy bien Este He encontrado Un Un lugar Y Que estoy bien Gracias a Dios No reniego De mi De mi Santa Fe querido Ni de Buenos Aires Que viví mucho tiempo Pero Estoy muy bien En Mendoza Gracias a Dios Y Este Ya soy Un Un Semi Semi Mendocino Un Mendocino Más Bueno A mí Hace 15 años Que vivo en Córdoba Me dicen Cordotrucha No sé Cómo te dirán A vos Mendotrucho Te saluda La gente Que está Conectada Todos Están saludando Ídolos Goleador Capo Bueno Gracias Gracias Muy amable Y gracias a ustedes Por ponerme en contacto Con la gente Porque La gente En este momento Necesita Tener Escuchar algo Tener algo Algo que hacer En su casa Así que Bueno Tengamos fe De que todo va a salir bien Y que Este Y que va a terminar pronto Esta pandemia Para Para arrancar Y Y ver a ver De que manera Estamos parados Porque Hay tantos Este Negocios Empresas Que Que no han Podido facturar Y están Bastante mal Espero que Se encuentre la solución Muy bien Hay mirá Muchas Tantas cosas Que me gustaría preguntarte De tu época De jugador De tu época Después Del campeonato Del 78 De tu carrera En general No sé Ni por dónde Empezar Pero Vamos a arrancar Por el presente Contame Cómo vos Estás transitando La pandemia Cómo Estás trabajando Te encuentran En la situación Si trabajó Yo no estoy trabajando Aparte Este Yo soy un Individuo De riesgo Porque Hoy operaba el corazón Tengo tres I-Pas Que estoy bien Porque esto Hace 8 9 años Este Tive un Un pequeño infarto Porque Si era un infarto De verdad No estaría En este momento Bueno Y el médico Amigo mío Que Me dice Está de riesgo Pero cuídate Está de riesgo Pero cuídate Y bueno Y me cuido No No se ha dormido Mandamos a pedir La montadería Que hay Dice Que hay negocios Que te mandan La montadería Este No queremos No No nos visita nadie Porque Es mejor No 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 Y después Te enganza No También Espero que Todo eso Tení Porque ya Demasiado Castillo Tenemos nosotros Esto En una época Los militares Algunos Polines Este Siempre tenemos Algunos Polinesistas Pero Somos una Raza Que Que Sabemos A pelear Está bien Y sí La verdad Que sí Nos vamos Adaptando Y nos vamos Sobreponiendo A todas Las situaciones Bueno Te voy a llevar Un poquito Entonces Al pasado Vamos a hacer Un pequeño viaje Y cuando te hice Aquella nota Que quizás No la recuerdes Porque debes Hacer un montón Pero Te preguntaba En qué momento Del mundial 78 Vos te sentiste Que eran campeones Del mundo Y me dijiste Que después De salir a Seba Perú Sentías que podían Realmente Salir campeones Pero cómo fue Contarle a la gente El momento En que se terminó El partido Con Holanda Y ya ese sueño O esa sensación Se concretó En una realidad Tangente En el monumental ¿Qué fue lo primero Tengo un hermano Duro Pero Los que tenemos hijos Es un hijo Debe ser terrible Y ellos me ayudaron Y ellos son los que Me llevaron de nuevo A la presentación Cuando yo había salido Para acompañarlos Y emplearon Y emplearon Una frase Que yo siempre decía ¿Qué lindo de esas personas De la institución Estrada mundial? Porque Lo veía En un intervisor Blantinegro Así que quiso Que después A veces Lo escuchaba Y siempre estaba Pensando en eso Y bueno Este Yo creo que Este grupo Merecía Tener un premio Como este Y ser campeón Del mundo Porque Primero de todo Trabajamos muchísimo El hecho De que concentramos Tres meses De concentración Más Los 25 días De De torneo De mundial Este No hubo Ni una discusión No hubo Un roste Nada Todos creíamos Para el mismo lado Todos trabajábamos Trabajábamos Este Al pie de la deza De lo que quería Faco Menotti Y Yo digo Que Culpa De que Nosotros sabíamos Desde que salimos Campeones del mundo Fue De que bien Que nos llevábamos Nosotros Unimos todas Las energías Este Estábamos Atentos a todos Este Nosotros Nosotros sabíamos Nosotros sabíamos Que si Nosotros nos confesimos Llegaron a la final Que el mundial Se cierre Con 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 Argentina Y Y Yo Yo soy Yo soy No optimista En todo Y yo dije Y por ahí ¿Qué Pasa Si Si Nos levantamos Con buen pie Y le ganamos Al ángar Y bueno Empezamos A la ligería Y otro Y ese Tonto Y Y La idea Que iban Acercando las bolas Para jugar Cada vez Éramos más Más positivos Cada vez Cada vez Estábamos más Convencidos Que Que la vida Todo Se puede Si uno Se propone Si 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 Se mete buena onda Si hace las cosas Como Como Tienen que ser Nosotros Teníamos Cada uno De nosotros Tenía Creo Cuatro Cosas Para hacer En un campo De juego Para Unir Toda esa Fuerza Y Y El contrario Que pueda Este Causarnos Alguna sorpresa Me pregunto Acá José Toscano Que es Compañero Del Rincón Del Fútbol ¿Quién Era tu Referente? Mirá Yo Tuve dos Uno Dijifatino Y el otro El Mono Verti De Sarito Pero Cuando Empecé A jugar En Primera Y en River Yo Vi un Jugador Que se llama Johan Kraj De Holanda Que tuvo Muchos Tiendes En Barcelona Y yo Yo tengo que ser Como Johan Kraj Y yo No es que yo Me Me Apasionaba Este Jugador Lo seguía Mucho Y Tengo Unas Néodicas Con Menotti Que Para Dice Bueno El Y Y Claro Esto es Una Dos O cuatro Cosas Que El que me No Que Habla Una vez Conmigo Dice Usted Va a ser Mi Centro Delantero Va a ser El delantero En mi Equipo Este Porque Hace Usted Hace Dos O cuatro Cosas Que para Mi Táctica Y Estrategia No sirven Y Camina Un mes Se da Vuelta Sonriendo Y dice No se Piense Que es En Frank Que tiene Quince Cosas Para Hacer Todos Todos sabían Que mi Ídolo Era Do Sankrae Y esas Casualidades Do Sankrae En En El 74 Cuando Jugó Que Jugó La Final Contra Alemania Y Sabra Número Catorce Hicieron Número Hicieron Número 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 Pero No Porque La Pedí Eh Porque Do Sankrae Habla Para Número Catorce Que No Este El Flaco Entregó Las Camisetas Según La Luz Alonso Y Arvide Tenían La Uno Y Dos El Pato Filiol Tenía Las Cinco Este Yo creo Que Al Índole Que Le Tocó La Diez Eh Eh Tue Amario Gente Y Bueno A mí Me Tocó La Catorce Que Yo La Mostraba Que La Mostraba Los Muchachos En Una sesión de Toto Que habían sacado Que hice una prevista Y La De San Y Este Y bueno Este era Mi Mi Pero Yo conocí A A A Luis Arquine Que Según River Independiente De Canera Y A Este El Mono Berti Que Que Un Dos Sarina Jugaban De Nueve Pero Lo conocí Mucho Antes De De Conocer A De Sankai O De Ver Este A A Un Jugado Como De Sankai Este Y Bueno Creo No He Desbordado Ni Tampoco Haberlo Igualado Viste que Ahora Es como que De cada jugador De cada partido Hay Diez mil Tomas Tenés Cuarenta mil Formas De ver Una misma Jugada Que celulares Que cámaras Que este Pero antes No era así Antes Para ver Quizás Un jugador Que estaba En Europa Tenías que esperar El día Del noticiero Que pasaran A la información Y tenías Diez Quince Veinte Segundos De Alguna Jugada Y cuando Eran jugadores De renombre Como Lo era Maradona Napoli Por ejemplo Y sin embargo Con toda esta Información Que hay Y con todas Las formas De análisis Que pueden Aplicarse Aparecen Tipos Como Messi CR7 Neymar Y tantos Otros Que aún Teniendo Toda esta Información No se Los puede Descifrar No se Los puede Parar ¿Qué crees Vos Que lo Viviste Desde adentro Que tienen Este tipo De jugadores Que aún Con todas Las posibilidades De análisis Que hay Siguen sacando Cosas De la Galera Yo creo Que son Unos Previciados Son los Diferentes Pero Nosotros Nosotros Como marxecinos Tenemos que Estar Recontentos Porque Desde hace Muchísimo Tiempo Tienen Estudadores Que siguen Estudadores En Europa En una Época Nosotros Queríamos Ver Y Copiar Lo que hacían Los europeos Como ser Los europeos Bien definidos En su momento Estaban Con Un ejemplo Estaban Con Con Vivero Y Estóper Una formación Y nosotros Jugábamos En zona Resulta Que Nosotros Ibamos A Mandábamos Espía A Europa Para ver Cómo Era el funcionamiento Esto me lo contó Un técnico Pero Es decir Que ellos Mandaban De allá Para acá Espías De cómo Por ejemplo De dónde Salen tantos Jugadores Como los que Están en Argentina Porque El jugador Argentino Hace Mafia Hacen Hacen Cada cosa Que Ningún europeo Se le podía Hacer Entonces Se practican Mucho Acá en Argentina Los famosos Jotreros Jotreros De Antes Que había Y Todo el mundo Estaba ahí Cuando vos Vuelves Estás reducido Es cuando Más habilidad Tienes que tener Porque Tienes que tener Mucho espacio Vuelves Pero Si no tenés Espacio Si jugás En un espacio Dicido Para ahí Tienes que emplear Toda tu habilidad Toda tu Picardía Para poder Salir De En una jugada Bueno Mientras nosotros Nosotros Nos llevábamos Espías Allá A ver Cómo juegan Que son unos robos Que corren Por acá Coren para allá Que Cabecean Ojo A con Inglaterra Y Lo único Que tenía que hacer Es cuidarse Que no se queden Centros Tornes Nada Porque Cabeceaban Y Bueno Y Y después Su alrededor Luego Lo que Mandaban Espías A Argentina A Brasil Este Colombia Y Uruguay Mandaban De qué manera Y cómo Era Que había Tantos Que eran A la universidad Este En Ciudad América Este Y Que se Llevaron Para allá Ellos Empezaron A hacer Fudios Revisibles Cerrarme Atención De Vilaria Que eran 4x4 Están Te abandonadas Y Sinceramente Vos sabés Cómo Se No Se Si Si Pachicamos 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 Algo Seguro Que O Estudiamos Algo Seguro Que Nos vamos A recibir O vamos A salir De Que Estábamos Pachicando ¿Vos Sentís Que Hay Alguna Diferencia En la Estructura Futbolística De Cómo Se Jugaba En Tu Época Cómo Se Juega En Los Últimos Años En Argentina En General Sí En General Bueno Hablando De Argentina Yo creo Que En Este En Esto Argentina Se Está Jugando Se Quiere Jugar Más Rápido De La Pelota Y No Es La Pelota Es Que Tiene Que Correr El Tiene Que Tiene Que Correr Los Últimos Estar Lígidos Para Poder Descubrir Una Jugada Y Si Si No Ponete Acordate De A mí Y Ponete Acordate De Esto Dice Que Tiene Que Que Viernes Sábado Domingo Y Lunes En Alguno De Esos Partidos Alguien Sale Con La Cabeza Rota Con Un Ventaje Todo Así O Acá O Acá O Acá Porque Están Tan De Exigen Tanto El Interior La Gente La Gente Está Sin Paciencia No Tiene Paciencia Para Nada Y Insulta En Medio De Partido Que Es Un Todo De Un Más De Dime Incitar Se Equivoca A Un Paso Se Quiero Que No Se Equivoca De Una Faja Garrafal Sino Simplemente Que Quiero Alébricamente Todo Se Acueras De La Madre De Todo El Mundo Y El Entra Presionado Continuamente Con Mucha Carga Emotiva Hay Todas Que Terminan Estresado Porque Este Quiero Una Mediana Tarde No Mala Ni Buena Y Terminan Estresado Porque La gente Dita Mucho Dita Mucho Este La gente Parece que Va a Descargar Su Bronca O Con las Cosas Que Están Pasando En Su Vida Personal Pero Yo Creo Que Van a Estarán 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 Sin Conocerlo Apareció Un instituto En Barcelona México Que Estuvo En Argentina Practicó En Argentina En Alguien Exito Pero Es Estarán Tiene Estatura Anormal La Estatura Es Tiene Es Anormal De A General De Sin Embargo Es Imparable De efecto Hbal Me Esto 힘 Mi vacc Hbal no pueden entender y creer las cosas que hace quien es tan difícil como si el bombe hablabas de Mario Kiempel y Mario Kiempel tenía habilidad y era un tanque para poder hacer eso a Mario tenía que tirar con un cien a la radio y a la radio y a la radio y a la radio tenías que tandlear sí, porque tenía un físico pedilegiado y con el físico y todo que tenía era hábil era habilidoso con la pelota corría muchísimo era un jore de toda la cancha y bueno y este pibe es un chiquito que me imagino que lo deben cuidar los hábitos porque lo deben cuidar yo creo que cuando se agarra un chico como este y se pega semejante baile te da ganas de traer una patada pero en la cabeza no, 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 no me decías hace un ratito que para el mundial del 78 el trabajo que tuvo Menotti con ustedes fue de tres meses en la previa una concentración de tres meses además de los 25-30 días que duró el torneo vos crees que de haber tenido la chance de perdón crees que si fuera como ahora que capaz que dos días antes un día antes recién se pueden sumar los jugadores a la selección hubieran tenido chances de salir campeones o te cambio la pregunta crees que de haber tenido la selección del 2014 la chance de estar tres meses trabajando ¿podría haber tenido otro final en el mundial de Brasil? yo creo que sí primero de todo porque son partidos muy intensos el hecho de de ponerte la camiseta argentina y que vas a jugar en la final y vas a jugar contra X equipos que no es importante ya ya tenés tu 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 duda y si vos estás bien físicamente y yo te voy a decir algo que vos dices con una con una pregunta justa eh nosotros trabajamos tanto y nos hicimos tan bien físicamente que nosotros ganábamos que nos hiciera a Holanda le ganábamos porque estábamos nosotros justamente si vos ves detenidamente eh el partido con Holanda el pacto de Dios en el primer tiempo fue su figura el pacto de Dios atacó todo atacó abajo arriba salió y nosotros arriba no teníamos muchas muchas llegadas eh ahora este en el segundo tiempo también también un poco igualamos después fuimos a la larguie ahí nos favoreció muchísimo a nosotros algo algo que nos dijo en el alarde en ese en ese en ese en ese en ese en ese que 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 nos dijo que un niño se va para allá y no se va a la larga de Petrillo para la nosotros nos fuimos para el lado del pacto de nuestro y los de la nuestro fueron para el medio de la cancha en el tercer círculo central y y nosotros hablábamos caminábamos y hablábamos caminábamos caminábamos eh no queremos venir hay palaces falta poco vamos queremos bla 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 y el loco veniste siempre lo más en él que gabello que gabello acá y 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 no que hoy ya está ya se desahogaron ya hablaron ya se hicieron las cosas todas ahora quieren que se den vuelta y miren a los holandeses nos dimos vuelta a mirar a los holandeses y estaban todos los 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 colaboradores los ayudantes los suplentes, haciéndole, que tenía, pasaban en el chico y levantaban la cena, las casaban, le hacían masaje, había uno que estaban con una especie de oxígeno, como decíamos, estaban suicidados, y nosotros ni siquiera nos sentamos, caminamos, y por supuesto, tirándola, tirándola, volámosle a mi, 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 y hablábamos, y nos sentamos, tomamos un poco de agua, y uno tiene que estar con el que dice, bueno, ¿se fijaron? ¿sabes por qué está nacido? El que nosotros hemos creado mejor físicamente, en este momento, a este momento, el que se llama mejor físicamente, no sé a quién es lo que el hombre, bueno, así que, vayan, hagan vos, volámosle, y nos vamos, y de verdad, soy medicosa, porque, digamos, yo como delantero, para dilacionar un pedazo, me quedaron pedidos, me tiraban una pedota, y yo, que tomamos, picaba, y, en el primer tiempo, me costaba mucho, superarlo, y en el primer tiempo, si la prueba era larga, yo era lo que superaba, porque, este, en un alargue, este, y vos estás, estás bien, todavía tenés que tener, estás bien físicamente, podés ganar. Perdí pocas sedotas, supongamos, las que tenés que pelear y tocar, en una palabra, todo lo que hicimos, desde que nos juntamos con Menos y, en el 76, hicimos una fila pedidota, este, hasta el último partido de América, en el próximo partido, todo fue positivo, todo fue bien hecho, cosa que tienen que hacer la recamina, pero hoy en día, llegan ahora, ahora llegan, en un avión de dos, llegan ahora, llegan ahora, llegan mañana, y se vuelven, no hay físico que aguante, vos tenés que hacer un descanso, Por un reglamento que hizo ponerle un artista a la AFA, en el 77, cuando terminó el campeonato del 77, todos aquellos que estaban en la lista, tenían que tener un mes de vacaciones. Porque si no, tenés 10 días, 15 días, y ahí no te vas a ir a tu temporada, te vas a ir al torneo de verano, y no te alcanza para ponerse físicamente como correspondiente. Por eso que también hay muchos lastimados, hay muchos pobres que tienen regarro, o tienen problemas musculares, simplemente porque el músculo se agota demasiado y se estuda y se desgarra. Pero, ¿qué considero? Mi debilidad, mi propia. Mirá, Cacarela, Valencia, y yo, como los tres jugadores que mejor llegaron físicamente, llegamos justitos. Mismos pasamos, mismos llegamos. Y el otro y el otro estaban ahí cerca, y el otro estaba un poquito más abajo, pero no se nota en eso. ¿Por qué? Porque lo que pone correcto es el otro, o se iguala. Pero, yo no sé por qué, porque tendría que ser un tema que los jugadores hablen. Pero no puede ser que suponemos que los jugadores estén jugando allá en ese punto para que ellos se juegan en Europa. Y tienen que ir muy bien y limizados para jugar acá en el mismo periodo. Tendrían que cambiar el modelo y hacer un poquito más, pero el poquito más. Si vengan, se pierden, y que se precipitan, quedan en igual. Pero no, yo no creo que un partido que jugaron en Boca para las iluminatorias. Habían llegado el día anterior a Medellín, a Medellín, a Medellín. Y mirá, ¿cómo hacen? Si el técnico se hizo otro, creo que no se conocen. No se conocen. Y en el siglo me enseñaron que es tiempo y trabajo, y trabajo con tiempo. Vos viste la cantidad de partidos que juegan en Europa, todos los días juegan. Y juegan a morir. Tal vez los jugadores estén tan bien, pero yo creo que rendir bien más si trabajaban un poquito, un poquito, cuidando la máquina. A tener que cuidar un poquito la máquina. Porque si no, la máquina te pasa boleta. Y vas a acertar con alguien y te decían en el día de hoy que no estás fuerte. Tienes que estar fuerte, tienes que estar bien. Tienes que estar... Estar bien físicamente, seguro que vas a estar bien de la cabeza. A la que estás más físicamente, de empezar, ya te empiezas a caer la cabeza. Y te haces todo lo contrario de lo que tienes que hacer. Ya te hago las últimas preguntitas, Leopoldo. Porque ya viste que Instagram te da un tiempo y te corta la transmisión. Pero... Y además para que ya descases todo el día haciendo notas o hace rato ya que estás haciendo notas. Me imagino que tu momento con la selección, dudo que me equivoque, es haber salido campeón en el 78 como jugador. Y ahora me gustaría saber cuál es el momento o el que mejor recordás, con más cariño recordás dentro de un club como jugador. Bueno, yo recuerdo muy, pero muy bien a River. Yo estoy un agradecido de haber... Todavía estoy así, ¿sabes por qué? Porque... Yo trabajo para River todavía. Yo trabajo como captador de talento en la zona Chile, en la zona Chile. Y... Este... Y River, la verdad... Es una nueva vida. Los lugares que tienen para concentrar a los jugadores. Los lugares que tienen para hospedar a los chicos. Tienen... Tienen... Tienen cantas de fútbol y chiste sintéticos. No sé cuántos técnicos tienen y cuántos captadores de talento tienen. Este... Vivimos haciendo cursos para poder ver bien el fútbol. porque muchas veces vos ves un partido y hay un tipo que se lo saque pero siempre y no te das cuenta porque a lo mejor no estamos extendidos a ver a jugar tanto tiempo los chicos y nosotros nos mandan un trabajo que hacen y que hay que hacer para ver cómo están y sinceramente agradecidísimos porque es todo para mí yo estuve trabajando dos años en China y no sé cuánto les da el espacio no sé dónde van a ir pero en deporte salgo el timpón después no son mis atletas nosotros en Argentina somos verdaderos atletas que nos preparan bien porque somos una raza una raza fuerte una raza sufrida porque todos hemos tenido algo que habrá padecido algo pero considero que hay que tener proyectos eso va a ser un proyecto y va a presentar proyectos y todo hay que hacerlo con tiempo no hay que hacer las cosas todas así a pedazo porque tú sabes todo mal en general tuvo la oportunidad de salir nuevamente también pero por falta de 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 trabajo tal vez no ha logrado lo que no se logró bueno la verdad que me quedaría escuchándote horas creo que en su momento ya te lo había comentado que como hincha de River independientemente de que me guste el fútbol en general como hincha de River tengo un aprecio especial por tu figura como jugador tengo varios compañeros que me están diciendo lo mismo sos para la gente de River un referente así que te lo agradezco desde el lugar de hincha y te agradezco este rato que nos regalaste como periodista también un placer tenerte del otro lado te deseamos lo mejor que se termine esta pandera que puedas volver a tu trabajo a tu pasión y bueno el minutito que nos queda es tuyo no se si quieres mandar saludos decir algo si mandarles saludos a todos ustedes gracias por la paciencia que se tuvieron un saludo a los muchachos que tenemos un grupo hay algunos que lo tenemos que mirar porque en los grupos siempre pasan una cosita muy apesada y que tengo tengo sabinitos y metitos porque siempre en los grupos está el la negre el el como el caso de Pedro está en los tipos súper serio como el caso de Patria y Dios si bien es un tipo muy amable que es un tipo de la